Uno podría pensar que Pokémon no tiene una mitología concreta, pero si en verdad te enfocas en los detalles que hemos visto dentro y fuera de los juegos, todos los Pokémon legendarios y singulares tienen una historia coherente dentro de su universo. A continuación te presentamos el lore de Pokémon. La creación del multiverso El universo de Pokémon comienza con un huevo. De este huevo surgiría Arceus, la imagen del creador dentro del mundo Pokémon. Arceus tiene poderes prácticamente ilimitados y gracias a esto pudo darle forma al universo. Para controlarlo, él creó a tres Pokémon, que serían Dialga, Palkia y Giratina. Cada uno de estos estaría encargado de algo, Dialga del tiempo, Palkia del espacio y Giratina de la antimateria. Eventualmente por su agresividad, Giratina sería expulsado al mundo de la distorsión. Después de esto, Arceus crearía un Pokémon para controlar la luz que sería Necrozma, que por agresivo al final le quitaría toda la luz. Por otro lado, Girachi estaría encargado de crear las estrellas. Con estos Pokémon, el universo comenzaría a marchar. Para facilitar el movimiento de varias cosas, Arceus crearía a Hooppa, el cual con sus portales podría mover las cosas de manera muy rápida en el universo, ayudando a Arceus a moverse entre dimensiones y universos paralelos. Un mundo habitable Arceus tendría interés sobre un planeta en particular, la Tierra. Es por eso que crearía el Sol y la Luna por medio de Sol Galeo y Lunala respectivamente. Para comenzar a formar el planeta, Arceus creó a Kyogre y a Grudon para controlar el mar y la Tierra. Pero hubo un gran choque territorial entre ambos, por lo cual se creó a Rayquaza, el Amo de los Cielos, para terminar con los conflictos de ambos. Con el conflicto terminado, Arceus creó a Regigigas para mover los continentes, y a Hetran y Volcanion para controlar la actividad volcánica dentro del mar y la Tierra. Regigigas tendría la capacidad de crear nuevos Pokémon, por lo cual crearía cinco a base de diferentes elementos dentro del mundo. Regirock, de roca, Regice, de hielo, Registeel, de acero, Regieleki, de electricidad y Regidrago, de la energía dracónica dejada por Rayquaza. Poco a poco, la Tierra estaba formando las condiciones perfectas para un mundo habitable. Para crear la corriente y futura vida marina, Arceus creó a Manaphy, el cual a su vez crearía a varios Fion. Manaphy se enfocaría en las corrientes frías, mientras que los Fion en las calientes. Después de esto, Arceus crearía a Tondurus y Tornadus para controlar el clima, mientras que Zapdos, Moltres y Articuno estarían a controlar las estaciones. Estos Pokémon estarían demasiado agresivos, por lo cual se creó a Landrus y a Lugia para mantenerlos bajo control, además de apoyar a Kyogre y Manaphy con el cuidado marino. Eventualmente de los rayos de Tondurus nacería un nuevo Pokémon conocido como Ser Ahora. Con estos cambios, ya solamente faltaba la fertilidad en el planeta y para esto, Arceus crearía a Celebi, Chimeon y Enamorus, y le asignaría este rol extra a Landrus, para asegurarse de mantener un balance en la naturaleza. Saigard sería creado, y Sarude protegería los bosques. Por último, Arceus crearía a Chernias y a Ibeldal, para controlar la vida y la muerte en la Tierra. Humanos y Pokémon Una vez que el mundo fue habitable, Arceus creó a Mew. Este sería el ancestro genético de todos los Pokémon que existirían eventualmente. Este planeta era muy diferente al nuestro, ya que era habitado por los Pokémon fósil que conocemos. Genesec antiguo y la forma paradoja del pasado incluyendo a Coraydon. Poco a poco, el planeta se fue poblando y los Mew fueron evolucionando para cubrir diferentes nichos dentro de la naturaleza, hasta formar el mundo Pokémon que conocemos. En universos alternos al que conocemos, la evolución tomaría un camino diferente. A esto se debe la existencia de los Ultraentes, Pokémon común dentro de sus respectivas dimensiones, pero raros en la principal. Esto también explica el fenómeno de la mega evolución que es posible solo en ciertos universos. Después de tener un mundo lleno de Pokémon, Arceus decidió crear otra criatura, los seres humanos. Para apoyar con su desarrollo, Arceus creó a Azelf, Mesprit y Uxie que ayudaría al ser humano. Azelf con poder de voluntad, Mesprit para las emociones y Uxie con la sabiduría. Eventualmente, Arceus crearía Ho-Oh para apoyar con la felicidad, además de tener otras habilidades como revivir Pokémon, lo cual le daría vida a su Ikune, Raikou y Entei eventualmente, los cuales apoyarían con diversas funciones en la naturaleza. Por otra parte, se crearía Mars Shadow, para balancear las emociones positivas con las negativas. De la sombra de Arceus surgiría Dakrai, el cual le daría pesadillas a los Pokémon y humanos. Para contrarrestar su efecto, Crecelia nació para que ambos crearan un balance en los sueños. Inspiración para los seres humanos Gradualmente, Arceus comenzaría a crear diversos Pokémon para inspirar al ser humano, no aún inspiraría el lenguaje. Meloeta el arte, Victini la competencia, Latios y Latias para promover los lazos entre los seres humanos. Parece que eso no fue suficiente, ya que los humanos actuaban de manera errática e incluso en varias ocasiones le hacían daño a los Pokémon. Para que los Pokémon no estuvieran indefensos, Arceus creó a Terrakion, Cobalion, Virision y a Keldeo. Después de esto, Arceus decidió apoyar a los seres humanos con diversos Pokémon para guiar a sus líderes. Por una parte, se creó al dragón original para liderar a dos hermanos, pero la división entre sus ideales hizo que éste se separara en tres partes, Reshiram, Sechrom y una parte hueca conocida como Kyurem. En otra parte del mundo, Arceus creó a Calyrex, que sería consejero para muchos reyes y a su vez le creó dos caballos al Pokémon tipo psíquico para moverse fácilmente. Calyrex también tendría una función secundaria para apoyar a la fertilidad de la tierra. Jugando a ser dioses Para sorpresa de Arceus, existía vida afuera de lo que él tenía contemplado. El primero de estos invasores sería Eternatus, por lo cual se creó a Zacian y Zamacenta para derrotar a estas amenazas que hacía a todos los Pokémon gigantes y que se portaran de manera agresiva. En el futuro llegaría de Oxys a la Tierra, pero sería detenido por Rayquaza. El ser humano a lo largo de esa historia se creyó capaz de crear vida por sí solo. Como ejemplo de esto tenemos a Magyarna, Meltan y Melmetal en el pasado. En un futuro cometerían el mismo error con Mewtwo, Genesec, Type Null y Silvalli. Un patrón en común es que la mayoría quedarían en el olvido o serían mantenidos en secreto por la seguridad de ellos y el resto de las personas. Gradualmente en un futuro, la práctica sería más común y por eso existen las formas paradojas del futuro, incluyendo a Miraidon. Y esa es una breve pero detallada explicación de la mitología del mundo Pokémon. ¿Cuál es tu teoría al respecto? ¿Cómo estás celebrando el día de Pokémon? Déjanos tu comentario con el hashtag IndigoGeek y síguenos para más cápsulas.